Susana Lanz. Susana Lanz. ¿Usted es la directora? Yo soy la directora de la escuela. La directora, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y hoy aquí en este acto por el Día de la Tradición. Exactamente, estamos compartiendo con la comunidad educativa, con las banderas, el cuerpo de banderas de todas las escuelas y algunas autoridades provinciales de la municipalidad. También se puede observar a los chicos, ¿no? Han venido trabajando mucho por este acto. Sí, ellos están muy contentos, les gusta. Y cuando es, forma parte de la escuela y sabemos que va a ser mostrado a la comunidad, es donde ellos más se esfuerzan y les gusta y, bueno, participan con mucho orgullo porque es su escuela la que en realidad va a estar representada. Así es, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, ¿no? Exactamente, es un orgullo para ellos y para todos nosotros. Y bueno, no solamente se conmemora el Día del Nacimiento de José Hernández, sino también de las tradiciones, ¿no? Que hay que valorar esto. Exactamente, tenemos que rescatar todos los que son nuestras raíces, nuestras costumbres, que son tan importantes y que no deben olvidarse a lo largo del tiempo. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, director? No, agradecerles a todos. La verdad que no es porque sea mi escuela, el acto ha salido muy lindo. Salió perfecto, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, a los papás de los alumnos que han permitido que sus hijos estén hoy en este acto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias. Gracias.